Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionando sobre esta teología hermosísima que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Estamos ahora ya entrando en estos últimos capítulos de la propuesta en realidad del Evangelio de San Mateo. Nosotros estábamos hablando de lo que se llama así teológicamente el fin del mundo, ¿verdad? Así le llamamos y también lo del juicio final, capítulo 24, 25. Pero decíamos muy bien que ese final, o sea, el fin del mundo, como nosotros entendemos, ya no es tan solo enigma, un punto ciego. Al final, entonces, o este final de la venida de Jesús, es la venida del mismo Cristo. Es decir, cuando Jesús irrumpe en nuestra vida y nos cambia la vida. Peas en ala fin daña en lengua, ¿entiendes? No es tanto así como decimos que se cae todo el mundo, que se cae no sé qué cosa. En el género teológico, bíblico, es interesante porque estos son los géneros literarios, porque hay una manera como yo tengo que expresar cómo se da el final. Pero digo que ya en la película, por ejemplo, no sé, cuando hay así una pelea, que esto, que aquello, o en fin, cualquiera de las películas. Vean nomás que al final siempre hay como una explosión final, ¡boom! Se destruye todo ese lugar del mal, o se derrumba, no sé qué cosas. Siempre he pensado en palañas de películas, pero fíjense, fíjense. Y entonces, ¿esto qué significa? Y bueno, esto significa un género literario. Esto es lo que significa un género literario. Para darte a entender, con eso hay esa destrucción, esa explosión, o lo que sea, ahí se da el fin. Es la irrupción, entonces, totalmente del bien. Y eso es el fin del mundo, en realidad, en la concepción bíblica. Y entonces, no nos metamos tanto así en un sentido de lectura, como hacen los protestantes, en una forma literal, ¿verdad? Y entonces, claro, así como encuentran ahí, piensan que es así. No, hay que hacer un estudio serio y hay que mirar verdaderamente, peña en su bubonía, ¿verdad? O sea, lo que se tiene que entender con estos géneros literarios. Porque esta es la realidad. Cuando nosotros nos quedamos simplemente en el género literario, de repente, podemos llegar a... Nos puede llegar a defraudar. Nos puede llegar a defraudar. Y mucha gente me dice así, ¿verdad? Babio, 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 promete, doy coño, doy coño. Así lo dice en la Biblia, doy coño. Dice que aquí va a suceder esto y aquello. O si no, otros que son del extremo, ¿verdad? Cuando escuchan por ahí que hay guerra, cuando hay terremoto, viste, ya está llegando al fin del mundo, ya está llegando. ¿Por qué? Porque escucha ese mismo género literario que aparece en la Biblia. Entonces, dice, ya se está por cumplir, ya se está por cumplir. Y por eso es que muchas sectas, muchos protestantes, etcétera, hasta fecha, hora, lugar y día demonía, para decir... Y causan desastre, ¿verdad? Entonces, para decir, ahí ya está el fin del mundo, ahí ya está el fin del mundo. El fin del mundo ahora mismo está sucediendo en la medida en que uno se deja tocar, ¿verdad?, por Cristo, en la medida en que uno se deja tocar por Dios. Y entonces, todo lo que es negativo, todo lo que es entonces pecado, pecaminoso, todo lo que va contra la voluntad de Dios, cambia. Ahí está. Terminó. Ahí también se acuerdan cuando Jesús habla con los fariseos y expulsa a los demonios, dice. Llegó el fin. Incluso los demonios hablan y dicen, ¿acaso has venido? ¿Acaso has venido a traernos la ruina? ¿Has venido ya a traernos el fin? Dice, ¿verdad? Es decir, la presencia de Cristo, cuando el bien entra en nuestra vida, ciertamente como al fin del mundo. El fin del mundo para el demonio, ¿entiendes? Para el mal, para todo aquello entonces que nos está oprimiendo y que nos está esclavizando. Bueno, esto es tan importante y esto es esencial. Porque si no, después nos volvemos fanáticos, fanáticos por cosas que en realidad no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido. ¿Por qué? Y eso justamente porque nos quedamos en la letra. Como dice San Pablo, atención, porque la letra mata, dice. Hay que darle el espíritu a lo que está escrito ahí. ¿Qué es lo que se quiere comunicar y qué es lo que el Señor nos está comunicando en esta revelación? Entonces, miremos un poco algo más, ¿verdad? Sobre estos capítulos, porque después viene también el juicio. Y el juicio es un encuentro personal con el Señor en donde nosotros estamos siendo evaluados por el Señor de acuerdo a nuestras acciones. Atención, porque algunas veces, sobre todo desde una línea protestante, se ha entendido mal lo que significan las obras. ¿Por qué? Y porque justamente insisten mucho en aquello que dice ya Bacuc en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que seremos juzgados verdaderamente, ¿cómo? Y justamente por aquello que creemos. El justo, dice, el que cree, el que se adhiere, ese se salvará, dice. Así nomás. Pero cuando, ¿viste? Cuando uno queda simplemente en la letra, piensa que es simplemente creer, ¿verdad? Pero sin embargo no entiende lo que significa el amén. El amén quiere decir creer, pero el amén quiere decir adherirse. Y el adherirse quiere decir, entonces, yo me comprometo y hago, ¿verdad? Me estoy adhiriendo a esta causa. El amén, así es, me adhiero, yo me comprometo. Ayapota, ¿entienden? Entonces, como dice después San Juan en su carta, y él quiere corregir estas cosas porque hay un error grande cuando nosotros al estilo protestante decimos simplemente la fe, la fe, solo cree en Jesucristo, usted ya será salvo, solo cree en Jesucristo. Sí, ese es el elemento esencial y fundamental, pero creer en Jesucristo después quiere decir lo que Jesús mismo dice. El que cumple, el que cumple, o sea, el que hace la voluntad de Dios es ese mi hermano, es ese cristiano que está siguiendo mi madre, mis hermanos y mostrando a sus discípulos que le estaban escuchando y que se estaban adhiriendo a esa nueva propuesta de vida. Porque el Evangelio, pues, es propuesta de vida. A la propuesta de vida en Goge y sé que se te presenta un estilo de vida como vos tenés que vivir. Y cuando vos estás diciendo cómo yo tengo que vivir, quiere decir cómo yo tengo que orar, ¿entienden? Así de sencillo, Goge, yo no sé por qué queremos complicar tanto y por qué queremos confundir tanto. ¿Será que hay otros intereses detrás de esto? Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Francisco ha enviado un mensaje de cercanía a las víctimas del incendio que arrasó el hospital Al Hussein en Nasiriyah, en Irak, dedicado a pacientes con coronavirus. A través de un telegrama ha enviado el anuncio. El papá dice que reza especialmente por quienes fallecieron y para consolar a sus familiares y amigos. Más de 60 personas fallecieron y otras 60 resultaron heridas. La causa del incendio fue la explosión de una bombona de oxígeno. La tragedia ha provocado manifestaciones de protesta, culpan al gobierno de estas negligencias. De hecho, la sanidad en Irak ha estado muy descuidada durante años a causa de la corrupción, la cual ha dejado al país aún más desprotegido ante la pandemia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nyan de yarañe! ¡Nyan de yarañe! ¡Nos convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa! ¡Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque! ¡20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras! Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras, a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, ¡Nyan de yarañe! Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de yarañeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Y el trabajo pastoral entonces está haciendo con otros sacerdotes, congregaciones, ¿cómo está un poco la organización ahí de su arquidiócesis? Pues somos, nos organizamos en comunidades cristianas, unas 20 presencias cristianas, unas chiquititas, como he dicho, de 14 personas, pero otra en Casa Blanca, pues tiene 3.000 o 4.000 cristianos. Somos 40 sacerdotes, la mitad de los cuales religiosos, y la otra mitad fideidonum, que significa regalo de la fe, es decir, sacerdotes que pertenecen a otras diócesis de África o de Europa y que vienen prestados por tres años para estar con nosotros, con la posibilidad de alargar a seis o a nueve o para quedarse siempre. Así que no tengo ningún sacerdote propio, tenía uno y se murió este año con 93 años. Y trabajamos también apoyándonos mucho en comunidades religiosas, con una gran participación de los laicos, que son mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios de los países subsaharianos, es decir, más abajo del desierto del Sáhara, bien negritos. En nuestras comunidades yo digo siempre que hay más hombres que mujeres, hay más jóvenes que adultos, y hay más negros que blancos. Esa es la descripción. Y trabajamos tanto dentro de lo que es la actividad intraeclesial, la catequesis, el catecumenado, la confirmación, la liturgia, etc., como en el exterior. Por ejemplo, tenemos 12 escuelas católicas con 10.000 alumnos en total, en las cuales todos son musulmanes, tanto los profesores como los padres de familia como los mismos alumnos. Nosotros trabajamos mucho en la acción social a través de Cáritas, sobre todo atendiendo a los migrantes que vienen de países subsaharianos con la idea de llegar hasta Europa, pero que pasan a veces una semana, un mes, un año, cinco años, esperando el momento y están en Marruecos. Y nosotros les atendemos dentro de las posibilidades y según sus necesidades. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre una teología magnífica, aquella teología de San Mateo. No nos olvidemos que San Mateo está escribiendo una comunidad judeo-cristiana, le decimos nosotros. Y la comunidad judeo-cristiana significa estos que estaban en el judaísmo y que ahora vienen y entienden en la persona de Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento. O mejor dicho, no solo de la Torá, de los Nevin y Ketubín, sino que este conjunto es Tanak, Torá, Nevin y Ketubín. O sea, de la Biblia, del Antiguo Testamento sería para nosotros. Y aquí ellos se encuentran, en los libros de la ley, en los libros de la Torá y en los libros sapienciales, la realización y la planificación, el cumplimiento de estas promesas de Dios en la persona de Jesucristo. Y entonces, estábamos hablando nosotros aquí, ¿verdad? Que el amor es entonces lo absoluto, de cierta manera, como elemento para el juicio final. Este es el elemento absoluto, final, esencial y fundamental, ¿verdad? Que permanece y por el cual nosotros seremos juzgados. Ahora, todo el conjunto de las leyes, todo esto pasa, 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 pasa. Aquí nosotros vemos la gran lucha de los tiempos que se dicen del final y abarcan toda nuestra historia. Ella se reduce a la paciencia de un amor que al entregarse por los otros se ha enfrentado con el odio de todos los que quieren dominar, utilizando al hombre. Porque esto vamos a encontrar también siempre, ¿verdad? Vendrán, dice Jesús mismo, ¿verdad? Falsos profetas, atención, aquellos que vienen, ya estuvimos leyendo aquí en el Evangelio, ¿verdad? De San Mateo, aquellos falsos pastores, ¿verdad? Que vienen, pero, dice, no vayan detrás de ellos. La gran tribulación, el comienzo de la tribulación. Fíjense, nosotros comenzamos luego en el capítulo 24, 24, versículo 4. Habíamos estudiado y habíamos leído y hemos insistido y dijimos varias veces, peña tendeque, porque está ahí treno y la ñandén botago. O sea, añandén botago y la ñandén tabo y nos llevas allá. Claro, como nosotros no sabemos o como nosotros no estudiamos, te andas ya, llegues a peña, llaman. Entonces, buscamos, ah, pero estos vienen para aprovecharse de nosotros. Estos son los que aquí mismo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, son los lobos vestidos de oveja, de cordero. Y entonces, de iriñande, la oyea jinagoabe, en el Evangelio. Sino que, como ese lobo vestido de cordero, lo que está haciendo es falseando. Entonces, miren lo que dice el capítulo 24, 4. Jesús les respondió, tengan cuidado de que no los engañen. Tengan cuidado de que no los engañen. Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, en tu mona, muchos se presentarán en mi nombre. Esta es la secta. Este es el protestantismo. Esta es la religión que vale. Después, no sé cuántos mil años de reflexión, de trayecto, de iglesia. Ah, acuerda con un ojo pillazo, ¿verdad? Todo lo que se dijo en dos mil años. No, estoy equivocado, estoy equivocado, estoy equivocado. Con un ojo pillazo, ¿verdad? Con un ojo pillazo, ¿verdad? Con un ojo pillazo, ¿verdad? Vendrán, dice, muchos se presentarán en mi nombre, engañándoles, diciendo, yo soy, ¿viste? Ahí está. Yo soy el Mesías. Yo soy el que les trae la verdad. Y engañarán, lastimosamente, a mucha gente. Engañarán a mucha gente. Y claro, tenemos que hacer un mea culpa. Y todos nosotros tenemos que hacer, como comunidad, tenemos que hacer un mea culpa. Porque, comenzando por la casa y comenzando por la familia, comenzando por la casa y comenzando por la familia, que muchas veces nos dimos el paso necesario para ayudar a nuestros hermanos a formarlos verdaderamente en el camino de la fe. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen. Todo esto debe suceder. Pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte. Y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces, muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas. Aparecerá una multitud, multitud de falsos profetas que engañarán a mucha, mucha gente. Que engañarán a mucha gente. Y entonces, al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. Que es lo absoluto, que es lo fundamental. Santa Teresa de Ávila, como decía, seremos juzgados por la ley del amor. Está volviendo a retomar lo que dice Santiago. Que todos seremos juzgados por la ley del amor. Y Santa Teresa lo vuelve a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que le movió a esta mujer? Imagínense, siendo una monja. Ese sí que era monja porque estaba dentro del convento, del monasterio. 1500 de esta mujer. Que no se podía ni salir del monasterio, pero sin embargo tiene ese permiso total y absoluto. Y comienza a fundar los carmelos. Imagínense. Una mujer llena de Dios. Vean, añande, ya, añe, evi, coranzo, me llévan. Y es una mujer que se lanza. Pero tenía también su apoyo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así como dice el bastón. ¿Cuál es tu apoyo? Su apoyo siempre fue el amor, la ley, el corazón abierto a Dios, ¿verdad? Y ahí Dios trabaja. Dios trabaja. Cuando nosotros estamos abiertos a Él y cuando nosotros nos apoyamos en lo que el Señor nos va pidiendo. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañeé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñandeyarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañeé. Por el Año de la Eucaristía, Ñandeyarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos amigos, les invito a participar. Todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Monseñor Cristóbal, nosotros tenemos un programa Ñan de Yarañe. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Así le llamamos. Estamos por Unicanal todos los domingos. Una hora de programación en donde vamos hablando con muchos jóvenes de capillas o de cualquier otra actividad, con tal de que sea joven, grupo juvenil y que hagan algo positivo, ¿verdad? Por la sociedad, no solamente la iglesia. Y le suelo nombrar mucho a usted, sobre todo porque recuerdo cuando trabajaba entre los jóvenes. Decía que los grupos juveniles tenían que tener algunas características. No sé si recuerda, eran cuatro que yo recuerdo, no sé si te acuerdo. Formación, oración, no sé si recuerda eso. Porque, bueno, a ver un poco para que los jóvenes, a ver si recuerda para que los jóvenes escuchen un poco, ¿verdad?, de sus propios labios y lo que significa sobre todo ese trabajo para los jóvenes aquí en nuestra sociedad del Paraguay. Sí, eran cuatro características que sirven para un grupo juvenil, pero también para una comunidad religiosa, una comunidad cristiana. Todo grupo cristiana, todo grupo cristiano que quiera ser verdaderamente cristiano, tiene que tener como un coche cuatro ruedas. La primera, todas acaban en on, porque es redonda la rueda, ¿no? Comunión, es decir, ser amigos, conocerse, ayudarse, integrarse, todo lo que es la convivencia fraterna, comunión, crear comunión entre los miembros del grupo. La segunda es formación, es decir, estudio, charlas, lectura, profundizar, encontrar la razón de la fe, etc. La tercera sería la liturgia, celebración, oración. Entonces, comunión, formación, celebración, rezar, celebrar y la última, acción, hacer algo. Si las cuatro ruedas están bien equilibradas, entonces el coche puede llegar lejos. Claro, si una rueda, por ejemplo, la oración, está sobre hinchada, que casi explota, y la acción está desinflada, el coche no puede andar. Tienen que estar al 25% cada una para hacer el 100%. Y un grupo debería decir, de tanto en tanto, vamos a revisar cómo están desinfladas las cuatro ruedas. ¿Cuánto hace que no rezamos juntos? Ah, pues hace tres meses, bueno, pues hay que hinchar esta rueda. O, ¿cuánto hace que no celebramos un cumpleaños, que no hacemos una merienda, que no hacemos una salida juntos, que no nos encontramos como amigos? Pues hace mucho, pues vamos a hacer, ¿no? Eso equilibra. Y después alguien me dijo, pero no, un coche tiene una rueda más. Ah, sí, la rueda de auxilio. Y esa es la orientación, es decir, el acompañamiento, el tener alguna persona con más experiencia, que pueda orientarnos en un momento dado, que pueda ayudarnos a corregir el rumbo cuando nos desviamos, que pueda apoyar a cada uno de los miembros también para que esté fortalecido. Entonces, con esas cinco ruedas un coche puede andar. Porque si no tiene ruedas, por más que tenga un motorazo, no sirve de nada, ¿eh? Las ruedas son lo fundamental, pero luego, si queremos que el coche marche, tiene que tener un buen motor. El buen motor es Cristo, en el centro, metido dentro del coche. Y el motor tampoco funciona si no se le echa el combustible. El combustible es la fe, la fe se echa en el motor, el combustible en el motor. La fe en Cristo, con las cuatro ruedas más la quinta de auxilio, puede hacer que el coche llegue a hacer largos recorridos todo el recorrido de la vida. Así que, ánimo y adelante a inflar las ruedas y que estén equilibradas y bien alineadas. Queridos hermanos, seguimos con Yandiyarán en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo. Y estamos caminando juntos, entendiendo lo que significa verdaderamente aquí entonces la teología de San Mateo. Estamos caminando y entendiendo lo que significa para nosotros entonces este camino de fe, este camino entonces sobre todo de compromiso. Y bueno, ahora entonces vamos a pasar al otro elemento, mirando directamente la figura de Jesús. Porque es Jesús, aquí el que se está presentando como el que juzga, ¿verdad? El rey universal, el que está ahí y les hace parar a la izquierda y a la derecha. La figura de Jesús se ha precisado aquí del todo al presentarse como juez, juez universal. Que realiza el juicio de Dios y como hermano de los hombres de este mundo. Pero ¿por qué entonces aquí al final? Y porque justamente dentro de la estructura también del evangelio, y interesante es que va a ser un apoya poina de Añande, este escritor San Mateo. Desde el capítulo 4 nos vino presentando la oferta, la propuesta. Y después nos pidió también una adhesión total. Y bueno, ¿cuál es tu adhesión? ¿Cuál es tu compromiso? Y después te fue mostrando y te fue diciendo a través de las parábolas, o mejor dicho a través de los milagros en primer lugar, ¿verdad? Te decía, estas son las consecuencias. Mirar los milagros que obra la acción de Dios cuando actúa en el hombre. Cuando nosotros aceptamos la propuesta del Señor, entonces vienen estos milagros. Son nueve milagros que ahí nosotros encontramos. Pero estos milagros bien organizados te están hablando de consecuencias si nosotros nos adherimos a Jesús y si nosotros ponemos en práctica lo que Él nos ha ofrecido. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y entonces es una cosa maravillosa porque entonces va siguiendo. Y ahora que nos encontramos ya al final y presentándosele a Jesús como juez universal, entonces viene como una lógica. Te comprometiste, aceptaste, caminaste y ahora entonces, después de haber hecho todo eso, que vos entendiste, porque vos entendiste y vos asumiste y vos te comprometiste, entonces vamos a ver un poco. Entonces Jesús como el juez universal es el que está mirando y de nuevo te está llamando a la cordura, a la razón. Y entonces eso viene a ser el juicio, estamos enjuiciando, pero ¿qué? Tus acciones. Pero esas acciones enjuiciadas, no porque yo ahora entonces, como juez supremo, yo externamente te voy a condenar o no te voy a condenar, porque no hace falta. Porque vos mismo te vas a ir dando cuenta con estas preguntas. Hasta podríamos decir que son como preguntas retóricas. Y que tú ya en mí me llevas, ya te mando a mí, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Que yo te pregunto, pero la respuesta la da vos. Son preguntas apoi a sube. Dere hendú, andere esa, bueno, Y entonces desde ahí nosotros podemos entender. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Eso es lo lindo aquí. Porque entonces el juez, Jesús, juez universal, es más bien esa presencia que nos dice, bueno, llegamos al final. Hacemos otro examen de conciencia. Comenzá un poco a preguntarte a vos mismo. De todo lo que yo te ofrecí, todo lo que te ofrecí. Vos conociendo todo, etc., etc. Dijiste que te bautizaste, que esto, que aquello, que te casaste, que esto, que aquello. Bueno, ella es mi, cuando va a tener una buena. Ella es mi, cuando va a tener una buena. De la buena. Entonces, no hace falta que Jesús comience ahí a decir, y a ir punteando, ¿verdad?, en la medida de que él vaya leyendo y entendiendo lo que vos hiciste. No, no hace falta. Dere hendú, andere 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 hendú. Es decir, aquí es más bien una situación pedagógica, total, absoluta. Una vez más, entonces, el Evangelio, como es el libro pedagógico que nos hace entender el camino que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, aquí logramos descubrir la verdadera ley. Aquí logramos descubrir la verdadera ley. ¿Por qué es la verdadera ley? Porque la verdadera ley no son normas o mandamientos o reglas que te condenan. No son, entonces, normas o mandamientos o reglas que te hacen la vida infeliz. No, al contrario. Son las que te van mostrando, decíamos, ¿verdad? Te van mostrando los parámetros de tu camino. Cómo tenés que caminar, los modelos. O mejor dicho, también es como casi como que te va embretando. Te está ayudando y te dice, aniquen ese pegui, ¿verdad? Aniquen ese pegui. Yo recuerdo antes cuando jugábamos, este... Oye, mi chiquito, que ahora ya son todo modernos, ¿verdad? Lo que los niños juegan. Pero ya jugaban, ya jugaban ahí, en esos visorcitos, ¿verdad? Y era estilo carrera de vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Te ponía ahí las dos marcas, las dos marcas. Pero vos si pisabas la raya, ¡pim! Y te sacaba punto, ¡pim! Era una cosa interesantísima, ¿verdad? Porque vos te veías en esa pista y vos tenías que ir como que manejando. Era como para centrarte, ¿verdad? Concentrarte. A rejoina. A cuanto más atar en el juego, de repente una curva, ¡ay! Y yo le das a la espinula, alguna decena de pistas. Una curva muy grande. Mucha velocidad. Entonces, son juegos interesantísimos, ¿verdad? Pero de estos juegos, uno puede entender también, ¿verdad? Que nuestra vida es así. Vos tenés. Ahí están los parámetros. Vos dentro de esas líneas tenés que hacer tu carrera. Bueno, algunos pueden ir despacito, estilo tortugán. Uno asegurado. Otros atón. Otros ya curado. O andé a pa. O ya o y pa. O yel o y que yel. O perder punto. O no puedan llegar. Porque de acuerdo a la velocidad también vas ganando punto. Bueno, en fin. Todos esos jueguitos son muy interesantes, ¿verdad? ¿Qué tal? Y bueno, pero es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno mira estas cosas y analógicamente, es decir, uno lo va aplicando a la vida, entonces se entiende, ¿verdad? Que la vida es así también. Y esto que el Señor te está proponiendo aquí es eso. Es decir, aquí la ley, dice, nos hace descubrir una verdadera ley. Esa verdadera ley es la que está ahí y la que te está mostrando y te está indicando el camino. Y vos sabés muy bien que esas leyes, entonces, son para vos también elementos seguros. Porque vos sabés que si te vas bien, te cuidás, ¿verdad? Esas leyes te van marcando la ruta. Te van marcando la ruta. Porque si vos saliste de eso, entonces perdés, 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 perdés y vas perdiendo punto. Entonces, de cierta manera, esta ley que se presenta en el Evangelio de nuestro caminar es una ley borrosa todavía, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero que es cada vez más precisada por Jesús al concretarla en el amor que se demuestra a los que tienen hambre y sed, que es una necesidad concreta. Vemos igualmente que la Iglesia encuentra aquí su fondo y su sentido, que hemos hablado también anteriormente, en el curso anterior, sobre esa Iglesia. Es decir, aquí nosotros encontramos el sentido de una Iglesia, porque la Iglesia es la comunidad. La Iglesia no pensemos así como una jerarquía, el Papa, los Obispos, los Sacerdotes. La Iglesia es la Iglesia que somos todos nosotros, que tenemos normas y que tenemos caminos bien específicos, donde tenemos que ayudarnos, donde tenemos que entonces dar pasos concretos para poder hacer un lindo camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la Palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos leyendo del libro del Éxodo 24, de 3 al 8. Esta es la sangre de la alianza, nos dice ley, motif, idea central. Esta es la ley. Esta es la sangre con la que se marca esa alianza. Y esta es la ley entonces que proviene de un Dios que nos ama y que nos quiere. En aquellos días Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una, haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y doce piedras conmemorativas por las doce tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificio de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y los echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar, tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Qué linda que es esta frase. Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Y aquí entonces el hecho de bendecir, de rociar con la sangre en este caso, porque la sangre significa vida, más aún en el Antiguo Testamento, que ellos pensaban y decían luego que la sangre era la vida. Entonces ellos enseguida, desde la observación podían decir la sangre, esa sangre derramada, entonces está significando la vida. El hecho de bendecir, bendecir con la sangre significa entonces ofrecer vida. Y si el Señor me ofrece vida, ¿qué es lo que responde el pueblo? Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos, porque el Señor nos ofrece vida, nos ofrece realización y plenificación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas, con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto, quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña, dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña, dulce María, intercede por mí, ante mi Señor. Niña, dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña, dulce María, llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. Niña, dulce María, llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. Niña, dulce María, llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. Niña, dulce María, llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. Niña, dulce María, intercede por mí, ante mi Señor. Niña, dulce María, llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. Niña, dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña, dulce María, intercede por mí, ante mi Señor. Niña, dulce María, intercede por mí, ante mi Señor. Niña, dulce María, intercede por mí, ante mi Señor. Niña, dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Llévame a Dios. 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 preparación nos encontramos ante algunos elementos esenciales y fundamentales de lo que significa esa preparación, porque nos está hablando de una comunidad que se está proyectando en el actor Jesús, actor principal. Judas, que está entonces representando nada más como actor principal de una comunidad judía y de unas autoridades que rechazan a Jesús. No nos olvidemos que este capítulo 26 es el camino del rechazo y cuando hablamos del camino del rechazo en la persona de Jesús estamos encontrando el camino del rechazo a la comunidad cristiana que está poniendo en práctica la propuesta. Hay un rechazo total frontal con la persona de Jesús. Entonces también la mujer ha preparado esa muerte, viene y unge al maestro y también aquí Judas que viene y lo traiciona. Ahora, a la luz de la muerte ya dispuesta, se sitúa el rito de la cena. Aquí ya estamos entonces, ya se ha decidido, se ha dispuesto todo. Pero en ese momento comienza el rito de la cena, desde el versículo 17 al 30. Ahí está, preparativos para la comida y que va a ir hasta el 30. Todos estos elementos nos indican la preparación directamente de la comida. Es Pascua y por lo tanto, como Pascua, es celebrada la asistencia de Yahvé para con su pueblo. Yahvé que está con su pueblo. Yahvé que no abandona a su pueblo. El recuerdo de la iglesia ha vislumbrado un gran misterio en el encuentro de ese día. Es el misterio de piedad, traición y entrega. Qué lindo esto entonces. Entonces, al mismo tiempo tenemos que saber que esta comida, porque siempre el encuentro de las personas, siempre en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, en la Biblia, siempre se presenta como comida. Pascua que es comida. Pascua entonces, que quiere decir algo más, ¿verdad? De una liberación simplemente de Egipto en el sentido de la esclavitud, sino que esa verdadera esclavitud, esa verdadera Pascua que nosotros tenemos que realizar. Tomando el pan y bendiciendo, Jesús dice, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Toma la copa, la bendice y se la da diciendo, beban todos de ella. Esta es la sangre de mi alianza. Sangre derramada para muchos en remisión de sus pecados. Ahora, la cena de Jesús queda fijada en este rasgo. Siempre que la iglesia se reúne, el pan que allí se come es de verdad cuerpo de Cristo. Memorial, entonces, ¿verdad? O sea, hacemos presente ahora de nuevo el cuerpo y la sangre de Cristo. La copa es sangre. Sangre que se viene a derramar por muchos. ¿Qué ha pasado? La cena de aquel día se ha incrustado para siempre en medio de la iglesia. Jesús es ahora Pascua, es el camino de los hombres a la vida. Su existencia es sangre derramada por los otros. Sangre que dirige sin cesar hacia el banquete nuevo que es el reino. ¿Qué significa todo esto, verdad? La iglesia ha visto que la muerte de Jesús no es el fracaso. Y aquí, entonces, es donde nosotros encontramos lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? La iglesia, entonces, se da cuenta que la muerte de Jesús no es el fracaso. Es la traición y el abandono. Es Jesús mismo quien se entrega porque quiere. Esto tenemos que volver a mirarlo, volver, entonces, a subrayarlo, porque aquí hay una entrega de Jesús, de sí mismo. Generosidad, es Dios. No nos olvidemos que es Dios y hombre. Es decir, es Dios que se ha encarnado. Y justamente viene con una misión, aquella de liberar al hombre. Y el hombre que nos encuentra con esa capacidad y esa apertura de aceptar a un Dios que le propone su evangelio. Le propone el camino de la salvación. Esta es la propuesta. Le propone el camino, entonces, de la realización. Jesús muere y su presencia permanece entre los suyos. Jesús muere y viene a ser la Pascua de los hombres, la comida y la bebida salvadora en el camino que conduce al reino. La Pascua de Jesús se ha realizado en forma de soledad. Vamos a mirar un poco esto del 31 al 56. Nos va a hablar justamente del anuncio de las negaciones de Pedro. Qué bueno que estás aquí, entonces. Esta es la soledad, porque nosotros estábamos hablando recién, ¿verdad? De la preparación que es Pascua, pero que es soledad. Soledad ya nos dice todo, ¿verdad? Soledad significa la ausencia de alguien que acompañe y es un abandono total, entonces, del Señor, en mano de sus vertugos, en este sentido. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré antes de ustedes a Galilea. Pedro tomando la palabra le dijo, aunque estos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Entonces, Pedro le dijo, aunque no tenga, perdón, aunque tenga que morir contigo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, esta es la parte, entonces, del anuncio de las negaciones, ¿verdad?, de Pedro. Jesús que dice, justamente, tomando esta parte, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, en que dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y aquí también, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Todos los discípulos de decir cómo se comprometen con Jesús. No, jamás te abandonaremos. Estábamos ahora hablando, entonces, de las negaciones, justamente. Pedro, que significa la misma comunidad. Pedro, que nos está significando a nosotros nuestras negaciones. Y esto es, entonces, lo que nos hace reflexionar, ¿verdad? El momento y el camino es una preparación. La preparación, y aquí encontramos el abandono ante aquello que le está llevando a Jesús a la muerte. Vamos a seguir con este tema que es tan importante y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!